El viernes 19 de febrero, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, celebró una santa misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados para rezar por las víctimas del COVID-19, acompañado por los obispos de la Comunidad Valenciana. En la homilía, el cardenal aseguró que Dios nos pide que nos preocupemos por la salud y sanación de todos, que evitemos los nuevos contagios y que entendamos y auxiliemos a los contagiados por el virus. La Eucaristía fue concelebrada por el obispo de Orihuela, Alicante, don Jesús Murgui, el obispo de Segorbe, Castellón, don Casimiro López, y el obispo de Tortosa, don Enrique Benavent, a cuya diócesis pertenecen algunos pueblos del norte de la provincia de Castellón. Igualmente participaron los obispos auxiliares de la diócesis de Valencia, don Esteban Escudero, don Javier Salinas, don Arturo Ros y don Vicente Juan Segura. A la Santa Misa le precedió el rezo del Santo Rosario, dirigido por el arzobispo, en el que se pidió por los fallecidos por el COVID-19, personas enfermas y sus familias y el personal que los cuida.